Estás escuchando Radio Mamón Oh yeah, pinche camisa que el perro de botón trae de Don Ramón Ya, la compré en la... No, no, esta no la compré en la pulga, la compré en Guadalajara Oh shit Bienvenidos pinche entrada de Hablando de Don Ramón No, güey, esa pinche camisa está perra porque Normalmente, güey, ya ves los logos, güey, que les ponen las camisas en shit Pueden estar demasiado grandes Y tienen que estar como una pinche... Como un tamaño más o menos... No estoy muy exagerado Yeah, güey, y esa está grande, güey, pero como si le queda, güey Porque es la cara de Don Ramón, güey You know what I mean, so... O sea, ese es el punto, güey, mira, traigo a Don Ramón en la camisa en shit Porque si lo haces más chiquito, vas a decir, ¿quién es ese güey? Oh shit, es Don Ramón Nah, güey, pinche camisota, güey Pero abajo dice Don Ramón Oh shit Tómate un pinche... ¿Ah? Tengo otra de Don Ramón así, la misma cara Que es la clásica que todos saben, esa foto Pero abajo en vez de Don Ramón dice, ¿qué me ves, güey? Pero esa es el pedo que está la pinche carota bien grande Fuck dude, me pregunto cómo funcionará esa mamada, güey O sea, ¿tiene copyright esa pinche foto, güey? Bueno, no la compré en, like, fucking Target, ¿sabes? ¿La compraste en Apulga? Una la compré en Apulga, San José Y esta la compré en San Juan de Dios, ahí en Guadalajara Ah, pinches nombres que nos vinieron a poner los pinches españoles, güey No mames ¿Qué dijeron estos cabrones? Arrodillan nomás con que... San Juan de Dios, güey ¿Qué es su madre, güey? Y luego San Juan Obispo Hay un chingo, ¿no, güey? El nombre es así, güey Pero anyways, what the fuck is this? Oh, damn, acabo de matar a una pinche bug Nunca... Oh, damn Nunca te ha tocado... Oh, fuck Ya sabes, ya me dio ñañaras, güey Nunca te ha pasado, güey, que sientes como comezón o algo Y luego como que te rascas Y luego apachurras algo, güey, como que... Y dice, ya miras, güey, es una puta araña o algo, güey Acabo de matar a un pinche animal, güey No sé qué puta sea, güey Oh, lo destrocé, güey, con los pinches dedos, güey Oh, hell no, dude Masty Fuck Pero anyways, pinche Don Ramón Pinche... Ese güey tiene una banda, güey Hizo una canción de Don Ramón, güey La de... Si la escuchaste, ¿no? La de... Yo admiro a Don Ramón Tengo tatuado al más chingón Yeah, esa pinche rola está mamona, güey Es pinche punk So, sí se la rifaron a esos güeyes, eh Nah, güey, pinche Don Ramón tiene más pinche fanaticada, güey Es como... Como el... Como the darkness del pinche show, ¿no? Como... Como... Siempre hay alguien que resalta más, güey Ah... Por su pinche aspecto y su pinche estilo, güey Y ese era Don Ramón, en shit Era un pinche character, güey Pantalones azules, camisa negra y su cachuchita, güey Oh, shit Y el tatuaje de... ¿De qué era? De un... De esa mamada que tiene al lado, güey No sé, pero se veía bien chingón Y luego en ese tiempo, pinche rebelde Oh, hell yeah, dude Pinche rebeldía, güey Oh, creo que era una de esas mamadas que los barcos avientan al... Ah, un ancla Ándale, güey Esa mamada, güey Pinche... No, güey Don Ramón era un perro, güey Y luego... Pero fíjate, güey Lo chingón de Don Ramón, güey Más que nada, güey Y mi respeto, güey De que pudo... Se considera ya un pinche character, güey Don Ramón es Don Ramón, güey Y ya nadie se acuerda como... Tú puedes apegarle de que es el hermano de Tintan and shit, right? Tintan es una big ass fucking estrella en México, güey So... Fue, güey So, el pedo es de que pudo separarse, güey De la fama de su carnal, güey A pesar de que al principio él estaba pegado a eso, ¿no? Porque sacaba pedacitos en las películas ahí donde salía, güey Pero pudo encontrar algo donde él se... Simplemente se puso en un altar, güey Como un pinche character más independiente, güey So, eso está hella fucking badass Así como Charlie Murphy, güey El carnal de... You know what I mean? Ese güey se pudo... Se consideró ya un pinche comediante chingón, güey Y todo empieza, güey Con un pinche character o un show O el trabajo que hagas en un show, güey Que es lo que demuestra que el tipo de persona que eres En el ambiente artístico, güey Por eso el Charlie... ¿Cómo? Charlie Murphy? Yeah Fuck, dude Ese güey... Ya ves los... Lo que se aventaba, güey En el conchapeo y shit Hell yeah Creo que él fue el único que resaltó, ¿no, güey? De todos Yeah, y like Yo no sabía que... Parece que ahí es donde comenzó Estaba escuchando a Joe Rogan y este Thompson Grew hablar de él Que él comenzó ya de viejo Like, uh... A hacer toda esa mamada Because... O sea... Lo que estaban hablando es de que Cuando haces stand-up comedy Dice vas poco a poco, ¿verdad? Empezando small shows and shit Yeah And, uh... Dice, pero él... Este... Su fama viene del Chappelle show So cuando empezó a hacer stand-up Ya era famoso So ya no... Ya no tuvo que hacer los small shows Él ya iba a shows grandes Oh, damn Dice, so él se perdió eso A agarrar experiencia Like, you know En los bars and shit like that Eso está chingón, güey Hay un chingo de comediantes, güey Pero... Um... Como que necesitan ese pinche... Ese rol, ¿no? En un show O tal vez empezar un pinche character, güey Que les quede, güey Para empezar a hacer comedia Creo que... El otro día estaba mirando en pinche... No sé si fue Facebook O en Instagram, güey El punto es de que Un morro, güey Iba a... Puso el video, güey De un güey Que estaba haciendo un chingo de voces Iba manejando Un señor, güey Medio chonchito Ya ves que los chonchitos Siempre son comediantes, güey Y el pedo es de que va, güey Y... Y va haciendo pinches fotos Va a tomar... ¿Cómo se dice? Va diciendo chistes, güey Contando chistes, güey Pero este güey se mete en el character, güey Y chistes de Pepito, ¿no? Y luego... Y luego... Le hacía el güey que... Oh, y luego el maestro... El maestro le pregunta Ah, ah, ah Bla, 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 ¿no? Y luego hacía la voz del niño Oye, papá ¿Por qué no...? ¿Sí me entiendes? O sea que... El güey se metió en el personaje de Machine Para contar el chiste So, este morro, güey Quiero decir que es un pinche morro Por el puto comentario que puso abajo, güey Está grabándolo, güey Y... Y luego... Y luego lo puso en su página Y luego le puso un pinche párrafo ahí, güey Diciendo Ayúdenme a... A promover a este señor Que... Toda su vida quiso ser comediante Y... Y... Vamos para cumplir el sueño, ¿no? A... Apoyarlo y toda la onda Y... Y... Y el pedo... El señor tiene 40 años Y es un... Y maneja en Uber, ¿no? Y dije Vamos a apoyarlo Y todo, ¿no? Y un güey le puso abajo No mames Y ni que 40 años fuera tan viejo, güey 40 años es una puta vida tan grande, güey Puede ir a hacer su... A continuar su puto sueño Y hablé muy de pinche morro Como... No le puse Pero lo primero que pensé Dije Este güey seguro tiene sus 18 años Que mira cabrones de 40 Dicen Oh, pinche viejo Es como uno, ¿no? Está a esa edad, güey Miraba los de 30 O de... O de 40 Y dices Damn, ya Estás bien viejo, güey Pero fuck Ya vas creciendo, güey Y vas mirando Que es al contrario, güey Eres un pinche bebé, cabrón Tienes los 18 años Andas haciendo el amor No sabes ni qué chingada estás haciendo Qué sumado Te das cuenta Por los comentarios en shit Te das cuenta Como un little bit De quién es esa persona De su edad O cómo son en shit Porque estaba viendo yo Un video de Un güey que tiene un canal Se llama Igor No sé qué, ¿verdad? Pero tiene videos como de Mamones así como que Oh, gigantes Captados en cámara And shit Oh, yeah, right So el pedo es de que Los ves y dicen Nah, ¿verdad? Yeah Pero Hizo uno que era Los top 10 Este UFO sightings Algo así, ¿verdad? Y el pedo es de que Puras mamadas Like, bien Like, pendejas Y la manera que ese güey Lo narra Oh, my God Y acá y eso Y la gente Bien enojada En los comentarios This fuck is stupid Blah, 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 blah Y dije, shit Y yo le dije No me gusta Like, write comments And stuff Pero ahí nomás Le puse If you didn't get it Then you didn't get it You know, like Chill out, everybody They don't like some shit Because it's like Ese güey lo está haciendo De mamón Like, he doesn't believe Que estos son real videos Y la gente viene enojada Oh, this is so fake, bro ¿Cómo puedes poner estos videos? And all this Like, come on, man Like, I thought it was Hella funny, güey Su video Yeah Mucha gente no tiene sentido común, güey Pues nomás mira Los que votaron por Trump Pero es el pedo Que es la mayoría Porque tiene un chingo De dislikes el video Sí, güey Es el pinche pedo, güey Se hacen pinches famosos A lo pendejo, güey Por pendejas así, güey El otro día también Miró un pinche video, güey Ya ves que hay un chingo De cabrones Con eso cuando sigues Al Joe Que le pones like A las pinches A las fotos Del Joe Rogan Ya ves que le gusta Hunting y todo el pedo En veces te salen Chingaderos de hunting, güey So, salió una foto Y un güey así Se tomó una foto Bien sonriente, güey Agarrándole un pinche En los cuernotes Al venado No sé qué chingos era, güey Pinche O un mousse No soy seguro, güey El punto es que el mousse Está todo así con la lengua Por fuera Todo muerto, güey Con sangre así En el pecho Y todo el pedo Y el vato Tiene sangre Así como en el Como en la frente, ¿no? Y le hace Oh Le hace me No sé qué puso En el comentario Pero algo decía así como Oh, qué difícil fue Pero hasta con sangre Sangre en mi En mi pinche frente O no sé qué O derramé sangre No sé qué pedo, ¿no? Le puse Motherfucker Ni que lo hayas peleado Con una puta navaja, güey Dije You shot that motherfucker, man Como Como que Yeah, como Get the fuck out of here, man It's not even your blood anyways Y me saca coraje Pendejas así, güey Como Like, what the fuck You're hunting Es como Si Si estabas hunting Como en los tiempos de antes En shit Cuando andaban los cavernícolas No cavernícolas Así Básicamente Las personas que andaban Sobreviviendo en esos tiempos Sí, para comer, güey Esos cabrones Sí estaban cazando, güey Estaban cazando Para sobrevivir, güey Y tenían que Realmente sacar Sus mamadas de MacGyver, güey Sacar sus pinches lanzas O lo que sea, ¿no? Para matar a chingaderas, güey Pero estos güey Estaban cazando Sí, güey Estos güeyes sacan su pinche Se compran sus pinches Cascos con llenos de ramas, güey Se avientan a las ramas Y Compran sus mamaditas Que hacen los sonidos De los animales Y ya, güey Y les hacen un puto disparo, güey I mean, fuck it ¿De qué se sirve eso, güey? Si es una lanza O algo que tú Tú la hiciste, güey Te creo, güey Ahora, si tú creaste La puta pistola En the wild Y shit Hey, props to you, man Sí lo cazaste Pero si fuiste a comprarla A la puta tienda No mames Viste Viste Uno de esos farms Donde vienen el fence Para que no se vayan Muy lejos los animales Ándale, güey Los matas Oh, pero ¿sabes quién? Sí, bien cabrón No, viste Es ¿Cómo chingados? Un viejillo, güey Pero tenía Un apellido Este Español Que fue con Joe Rogan, güey Que es un millonero Oh, el viejito Que apoyó a Trump También, el pendejo Sí Ese güey Ese, cabrón, ya Que mató a un pinche Un oso Un bófalo No sé qué Así de Con combat Porque siempre quiso Que estuvo en la guerra No sé cuál Y él Que siempre quiso Darle un balazo a alguien Or some shit Y no tuvo esa oportunidad O quería ir a A cazar a un No sé si era un Búfalo Un oso Or some shit Y dice que sí le dio Y que lo hirió Pero que no se murió Y este cabrón Que se le deja ir Y se le brinca Arriba del pinche animal Y no sé si con un pinche Cuchillo empieza Like Yeah, güey Y le empiezan a filerear And shit Pinche maniaco Oh, dude Yes Pinche viejillo God Yo hasta Joe Rogan Was like Wow, man That's dangerous, dude ¿Cómo te vas a aventar Ese güey Si no está muerto? He's like I just wanted to kill something, Joe Uh, pinche Yo sé que nomás Se le encogieron los huevos ¿Verdad? No, man ¿No viste a pinche Cuando salió el Joe Rogan Con el El Burndín ¿Cómo se llama ese güey? El El que tiene en CNN Un show, güey De Fuck, se me fue su nombre Un flaco, güey Anthony Burdín Andal Burdín, güey Andale, güey Creo que andaban en No sé qué pinche estado, güey Fueron a cazar Y ese güey le habló Al Joe Rogan, güey Y fue Ahí andaba con él, güey Pinche Joe Rogan Una puta tortuga A comparación De esos güeyes, güey Un malvado Es corto Sí, como tiene los hombros Se mira así como Cuando está en el Se mira como una persona Normal, güey Cuando está sentado, güey Pero cuando lo miras Alrededor de todos Los cabrones que miden Seis y algo Y todo el pedo Y dices What the fuck, Joe Como que le pierdes El respeto, güey No por tener nada En contra de los enanitos Sino que ese güey Ni chaparros Pero ese güey está chaparro, güey El pedo es de que Este cabrón Actuó bien tough, ¿no? Y la imagen que da Como en su pinche paquias Y todo el pedo, güey Simplemente de la cintura Para arriba Y está al nivel Que todos, güey Pero si pusieron Una cámara abajo Nomás le salen las patitas Así cuando pones Un bebé en la mesa, güey Los males vuelan, cabrón Fuck, dude Pero anyways Andaban disparando, güey Y el burn day, güey Pasaron unos pinches patos O no sé qué chingas Estaban cazando, güey Y los tres dispararon, güey Pa, 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 pa El pinche bird day Fue el que se chingó uno Pinche chingón Ni mató nada, güey Pero el pinche bird day, güey ¿Tú crees? Mira quién fue a agarrar Un pinche animal, güey Ese cabrón le dio, güey So, anyways El pedo es de que ya Se me hizo bien cura, güey Porque estaba bien chaparrito, güey Y dije Holy shit, dude Yo me acuerdo como que te había mandado Una foto, un video Hace unos meses De Alguien que estaba en un programa Que No sé Un atleta o algo Que no alcanzaban a tocar El suelo de las patillas Que estaba sentado así ¿Quién era? ¿Sabes quién era? ¿El Mighty Mouse? No, güey Era 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 de fútbol Porque No alcanzaba a tocar el piso Ajá Pero lo que hizo es que Se puso un balón Ah, no, güey Y estaba tocando el balón, güey ¿Quién era, güey? Fuck Un chingo de chaparrito No, en México, ¿no? Fuck, anyways Pues sí se ve bien mamón Oh, shit Hablando de México, güey ¿Qué no jugó México Contra Croacia, güey? Ah, el martes jugar ¿Cómo quedaron, güey? Porque la neta Ni siquiera Déjame meto a YouTube Ah Ni siquiera Estaba atento, güey A esa Mi cousin, güey Me Me mandó un mensaje En shit Que se iba al partido Pero estaba en el jale, güey Y, ah Perdieron 1-0 Se me olvidó contestarte, güey 1-0, güey ¿Perdieron? Un penal, ya No mames Pinche ridículos, güey Ahí está la pinche Fíjate, Croacia, güey No mames Iban contra Alemania, güey El primer pinche partido, güey No mames, güey Ay, ¿sabes qué es lo que dije? Ándele, pendejo Para que se le quite Eso Croacia Tuvo como Cinco o seis bajas, ¿verdad? Like estrellas No Puras estrellas Que juegan En top teams En el mundo Ajá Y el Osorio Estaba bien enojado, güey ¿Por qué? Estaba diciendo Like No, nosotros queremos Jugar con los mejores Para prepararnos En bla, bla, bla Cállate, güey Nunca has tenido Todos los titulares En un partido No, déjate de eso Pues qué bueno, güey Oye, ahí está el pinche Riquití ¿O cómo se llama? El Riquití, ¿verdad? El Riquití fue el que metió el gol Oye, ese es un perro, güey Ese güey Y dijo Ese güey Like Cuando dijo Dije Motherfucker No vaya a ser que tú Menospreciando Los con los que vas a jugar Y todavía te van a ganar Toma, cabrón Y luego creo que se la sacó como No, bueno, sí Planteamos un partido diferente Cuando sabíamos Que no iban a estar aquellos Ah, ya te cabrón Pinche partido diferente Siempre todos los putos días Mira, güey Mira qué pinche alineación Tenía México, güey Guillermo Ochoa En el portero, güey Defensas Odef, no sé La neta Yo no conozco Muchos de esos cabrones Pero El Araujo Ayala Lozano Vela Hernández Moreno Guardado Gobea Hernández Y Pizarro, güey Who the fuck Es Pizarro, güey El de Chivas, güey Oh, shit Dude, que ese güey ¿De dónde vino, güey? Ese güey estaba en Pachuca, se me hace No es el güey Que parece pinche Tiene cuerpo así como De mecánico, güey No es el que Está medio Hinchadito, güey No, güey Estás pensando tú Este cachetón Yeah, porque Ese güey Lo miré cuando metió un gol Que le metió el cuerpo A un cabrón Lo mandó a la chingada Como usa su peso Que tiene la rayita Aquí en el pelo Sí, güey So, me vas a decir Que este equipo soñado The Dream Team Mexicano, güey Jugó contra pinche Croacia, güey Y Croacia tenía De baja A varios de los chingones O sea La razón que el pinche Carlos Osorio, güey Se quejó, güey Es porque tal vez No quería que nadie Lo criticara, güey Después de De ganarle a Croacia Porque en su mente De seguro pensó Que iban a ganar, güey So Y lo primero Que se le vino a la mente Puta madre Nos van a estar cagando De que no le ganamos A nadie Un chingón Y nada, güey So Esa por eso Por esa razón Yo creo que actuó De esa manera, güey Y tal vez hizo sus comentarios, güey Pero Oye, güey México tiene un chingo De jugadores, güey Pero estos cabrones Son chilaquiles, güey Nomás pinche revoltijo, güey Y que Se supone Que este es el equipo Ok, haz de cuenta Que este fuera el equipo Mexicano, ¿no? Se oye bien Toda la alineación, ¿no? Pero si fuera este puto equipo, güey El que estuviera jugando Por meses, güey Por años Juntos, güey No mames, güey México estaría bien perro, güey Pero este pendejo Para el otro partido Todos en la banca Y meten a los otros cabrones, güey Oye, ché Estaba viendo El reportaje Después Una nota Que sacaron De Cuarenta y cuatro partidos Yeah Este Cuarenta y cuatro Alineaciones diferentes Ha usado Oh, fuck, güey ¿Y lo que estoy diciendo? Ay, güey Por eso me caen los huevos, güey Como los comentaristas En español Que Se agarran hablando Y Oh, no Que la alineación Cállense, cabrones Ya saben Con el pinche desmadre Que trae estos cabrones Este cabrón, güey Y todavía se ponen a Oh, cómo vamos a analizar El partido ¿Qué van a analizar, güey? Pinche Mañana Al siguiente partido Van a analizar ¿Qué? El movedero De jugadores No mamen No hay nada Que analizar, güey ¿De cómo jugaron? ¿De qué sirve? Oh, jugó en México Y todo ¿De qué sirve? Si para la otra Van a estar todos jodidos Todos Pinche revoltijo Que se va a crear otra vez, güey Nah, güey La letra Se agarraron los de La última palabra Con un show de Fox De Colombia Yeah Porque Pues, like Siempre le están tirando A Osorio, right Like Que se vaya Que renuncie Debe tener vergüenza Y los colombianos Lo defienden A veces Porque es colombiano Yeah So hicieron un show Juntos como vía satélite Con El show de Fox Deportes de Colombia Yeah ¿Cómo lo defienden? Like, no Es un buen entrenador Y me dan los resultados O sea, es like Yeah, pero a quién chingados Le está ganando Y guacha con quién está perdiendo Y cómo está perdiendo Y no Y nomás no quieren aceptar Que Que la está cagando Y dice el El André Marín Pues, si quieren Se lo mandamos Con moño En shit Like Y están cabrón Nah, pero ¿sabes qué, güey? ¿Y de qué sirve Que se aleguen Y todo el pedo? Si al final del día, güey Nos miran la pinche cara Como pendejos, güey Porque en realidad, güey Fíjate, güey A pesar de toda la legata Y esto, y esto, güey Ahí están, güey Ahí están mirando El puto partido, güey Y nomás no están usando Están usando Ese pinche entrenador Nomás está usando a México Para agarrar su nombrecito, güey Y haciendo su desmadre, güey No, güey La neta, güey Qué pinche ridículo Va a pasar, güey Yo, ojalá, güey Ojalá no golen a México En el primer partido, güey Ojalá, güey Pero la neta Tengo mis dudas, güey Creo que este pinche Primer partido Va a ser una humillación, güey Y todavía vienen a jugar Acá pinche Santa Clara Contra pinche Nueva Zelandia, güey ¿Quién chingados jugaron? Contra pinche No, no, contra Islandia Islandia, güey Fija pinche equipo No mames Ni siquiera sé dónde está Islandia, güey ¿Tú crees? Salen con esas mamadas, güey De Islandia, güey Fuck, dude Qué mamadas Lo único que sé de Islandia Es de que tienen esa pinche Laguna de vapor, güey No sé qué chingados es, güey Yeah, dude So El pedo es de que ¿Cómo putas, güey? Quieren traer acá A Islandia A Santa Clara, güey Donde los humillaron Pinches A mí, yo sé que tal vez dijeron Ey, hay que traer a Islandia Y tal vez Les metemos una goliza Y Y Y chingan a su madre Ya se les olvida Lo que pasó Contra pinche Costa Rica O sea, ¿contra quién fue? Contra Chile, güey Dije, no mames, güey Nada que pinche ridículo, güey Y lleno el puto estadio, güey Meten un puto gol Y celebran como que Ganaron el pinche mundial, güey Fuck Ah, pinche raza Puedes quedar Puedes quedar Son desaprovechan Porque actually En ese mismo show No, no Ni sé cuál era la pregunta Pero un cabrón Habló de Chicago Que I don't know, right Partidos moleros Y que A ellos no les duele O no No les duele perder Porque todos nos ganan I don't know Whatever Y le dice el Andre Marine Well Si quieres lastimarlos Para la otra vez que vayan a Chicago No vaya al estadio Ahí sí les va a doler Sí, pero no lo hacen, güey Porque nomás se quejan Pero no hacen nada Bueno, no Es el pedo que estamos hablando La gente que va a los partidos Es gente que ni ve fútbol Ellos nomás van al desmadre Check this out En la Islandia Acá en Fueron acá en Santa Clara Whatever Creo que eran como 60 mil Fucking Gente fue a ver el partido En la Croacia 80 mil Fueron a ver en la Croacia Puta madre, güey Qué pinche raza, güey Qué no aprenden, güey ¿Ten que van a dejar de venir para acá A hacer partidos Sin shit con quien sea? No, hombre, güey Nos agarran Nos agarran a mí No, güey Porque fuck Te ayudan, güey Esas pendejadas, güey Estamos aquí Una pinche hora de aquí, güey Para ir a ver el pinche partido, güey Y No mames, güey Eso no le tienen respeto a la gente, güey Porque la gente no se da a respetar, güey Por eso, güey Eso sabes cómo Están tratando a la gente que va Como el Cuando fuiste a Al consulado El güey que quería las sillas Como aquel güey lo trató Así Ándale, güey Así, güey La neta, güey Así es como se ve la diferencia De que se siente como Sí, güey Dicen No, esa pinche Miren, muchachos Cuando se sientan en la mesa, ¿no? Vamos a Vamos a crear otro partido En San José O tal vez en Los Ángeles Mira, tenemos muchos paisanos Más educados Y ellos van a pagar lo que sea Es lo que Oye, hablando de Los Ángeles, güey Mañana juega El Galaxy Contra el equipo de Vela ¿Mañana en dónde, güey? Pues No sé si En el Galaxy No sé a dónde juega El equipo de Vela, actually Pero Pues en LA tiene que ser Son de ahí los dos Oh, lo van a hacer en el En el En el ¿Cómo se llama? El Home Depot Oh ¿Dónde vimos la pelea, güey? Yeah, güey Y ahora se llama el StubHub Ándale, güey Ahí, güey So El pinche partido La neta, yo lo quiero ver Nomás por Vela, güey El pinche Giovanni No mames El pinche Giovanni Se bajó al nivel de la MLS, güey Como que ya se pudo Llegó a su pinche Comfort Zone En shit, you know So El pedo es de que Se anda divirtiendo A mí está chingón por él, güey You know Nomás se vive una vez, güey ¿Por qué no vivir la chingón? Jugar fútbol Jugar fútbol Te están pagando bien Y te tratan como Pinche rey a la vez, güey Y ahí dicen que El Zlatan dice que He's ready Para jugar mañana también ¿En dónde? ¿En la MLS? Pues una vez que llegó Ya el Galaxy Llegó Anoche Se me hace a Los Ángeles Well, hold on a second Pinche El No mames, güey ¿Ya lo contrató el Galaxy? Ah, pues en otra vez Te mandé la foto ¿No te acuerdas? Que les Que rentó un lugar En el En el periódico Los Ángeles Nomás para decirles que De nada Pero yo Oh, shit Antes de que le agradezcan El día le estaba Diciendo que You're welcome Porque vine a tu pinche Ciudad Oh, shit, dude Yo no entendí mucho Que de qué chingas Significaba eso Se me hizo mamón Que nomás para eso Pero Eso fue, güey Lo que es Es el Es el contrato del Galaxy Con su firma So Puso el contrato Y luego nomás le puso You're welcome, LA Or some shit Oh, shit, dude Ese, güey Los va a hacer mierda, güey Te dice que él salió Un libra todo quebrado, güey Damn, ese güey Y luego Tuvieron que pagar No sé cuánto Pero ese güey Tenía contrato Con el Manchester United So Tuvieron que comprarle El contrato Para que se viniera Oh, damn, dude Eso ahorita Haciendo feria Fuck, yeah, dude Cualquier cabrón Que se venga a la MLS, güey O ahorita, güey O tal vez hasta un Yo creo que le queda Unos cinco años más, güey Porque ya después Se va a estar llenando aquí O puede que no, ¿verdad? Porque ya estamos En el 2018 Todavía continúa La misma mierda, güey Que se traen Nomás cabrones Que ya están de baja, ¿no? Como el libra Ya estaba También ya va de bajada, ¿no? Sí, él ya Él sabe que ya Sí, güey Pero pinches patotas, güey De Alacran, güey No mames, güey Ese güey es Black Belt Taekwondo No shit Yeah, güey Por eso es que es bien bravo Oh, damn Como quién era También uno que Era bien bravo, güey Pero no sé si sabe pelear Es el Isaac Terrazas ¿Qué chicasas ese? Esa güey se ven a que todo Como que todavía se baña En la pinche pila, güey En la vecindad, güey Es compadre De Cuauhtémoc Blanco Y le batizó a su hijo No porque seas bravo No quiero decir que eres Yo sabes pelear, güey No, pero por eso te digo Como el pinche El argentino, güey Que se hizo mexicano-ciadano, güey Que jugó en México El chaparrito, güey Que estaba en el Cruz Azul, güey Ah, el Chaco Eh, güey Cuando se metió un güey A pelear, güey Que se lo agarró a putados Ese cunchicule, güey Pinche fanático Y se lo agarró a madrazos, güey ¿Qué te pasa, güey? No mames, güey ¿Qué sientes, güey? ¿Te querías saludar? Sí, güey No mames, güey Ese, güey Un chiculero, güey Y dijo, fuck, güey Si no puedo meter Sí, güey Cuando lo trajeron A la selección, güey Que iban a jugar, güey Yo me acuerdo Que agarré una pinche foto Y la puse, güey En Facebook, güey Donde estaba Tirándole putazos Al fanático Y le puse aguas cabrones Y pensaron en brincar A la cancha Porque ya ese, güey Ya lo trajeron Ese, güey, sí pega Es el enforcer Para que no se meta Sí, nada Ese pinche chaparrito, güey No mames, güey Es el cabrón Que cuando se peleaba Toda la bola de amigos, güey Es el cabrón Que nomás salía Bien broncudo Y salía así Entre las piernas De los amigos Tirar putazos, güey Oh, shit Es el pinche dinoceronte Que siempre queda Al final, güey Tic, tic, tic Fuck Pero Pero ya, dude Pinche Ya acabando Con lo de México, güey La neta, güey Esa es mi única Pinche esperanza, güey De que no los goleen, güey Porque Quedaría sorprendido Si le ganan A pinche Alemania, güey Pero la neta No nomás yo, güey Sino el mundo, güey Pero Fuck, dude Pinche goliza, güey Ojalá que no pase De cuatro, güey No más No más No más Con eso, güey Me doy Yo digo ¿Por qué no los van a golear? Porque Este Como que esas selecciones Van de De menos a más ¿No? Bueno Alemania Alemania Yo creo que Saben Ellos no van a depender De Del golaveraje Ellos saben Que van a agarrar Todos los puntos O que importa Si ganan Uno cero O siete cero Yeah Pero El pedo es de que No, ya Yo te entiendo, güey Pero La cosa ahí no depende De De lo que Quiera hacer Pinche Alemania, güey Ahí depende De lo que no puede hacer México, güey No, no estoy diciendo Que Que Alemania Por no jugar Al cien México Les va a ganar Sino que No fuera Goliza Porque a ellos No le importa Tal vez Ellos están pensando Más adelante No, yeah Pero por eso te digo Qué tan mal está México, güey De que A pesar de que La mentalidad De los alemanes Este así, güey La selección mexicana No está ni al nivel, güey Para llegarle A ese pinche punto Donde se le pueden Afajar a esa mentalidad, güey Porque La neta, güey Van a estar hechos Mierdas, güey Si esos güey Nomás con Con su pinche tipo De juego, güey Que lo tienen ya Todo bien establecido, güey Los van a hacer Mierdas, güey Es porque Simplemente Es así como Te acuerdas Que te había dicho En el juego Del Playstation, güey Que cuando creas Un pinche equipo En el Ultimate Team Que creas Un equipo bien chingón Y todos Agarras a los más perros Uy, agarré a Alves Agarré a la que este ¿Sí me entiendes? Y dices Ah, qué pinche equipo Tan chingón Y vas y juegas Contra un güey Que está bien organizado Que tiene buena química, güey No, te dan en la madre, güey A pesar de que tengas A los mejores, güey Por eso ya no juego No, güey Y ese es el pedo, güey Y es lo que va a pasar Con Alemania Fíjate, no le van a estar Dando al 100, güey Pero La química que ellos tienen, güey El juego establecido ya Y el tipo de juego Que tienen, güey Fuck, dude Va a ser suficiente, güey Para No esforzarse, güey Y golear a México, güey Porque México Va a ser un desmadre, güey ¿Quién crees que va a jugar, güey? La neta, güey ¿Quién crees que va a ser titular, güey? Para que veas, güey No, no tienes ni idea, güey Porque Si dices Oh, tal vez el chicharito, ¿no? Y Dices El chicharito no está ni jugando Pero tal vez lo pone Pero no sabes, güey No sabes cómo Está pensando este güey Porque cada alineación Es diferente, güey Pero un volado Sí, güey Ándale, güey De Team Marine de Doping, güey Eso es lo que es Pero hablando ya De otras elecciones Like ¿Verdad que dice eso? De Alemania Like, jugaron con España, ¿verdad? Este weekend Yeah Vi un pedazo And shit Y también vi cuando España Viste que goleó a Argentina Le metieron como 6-1 Or some shit No mames ¿España goleó a Argentina? No, estaba bien desconectado, güey Fuck No, estaba Messi Let's throw that out there Pero no Argentina atrás Es un desmadre, güey La defensa Oh, sí, güey Pero Anyways Como está viendo Como ya esos equipos Como España, Alemania Like Qué diferencia Cuando tienes jugadores Bien chingones Y like Todos están en la misma página ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, güey Like Jesus Fuck Cómo juegan Like It's fucking intimidating, güey Como Que se vea hasta fácil La manera que Que llegan a A la portería Yup Ese es el pinche pedo, güey Es lo que Puedes pasar a este güey Pero ya el otro güey Lo está cubriendo En like Dude Pinche química Que tienen Shit ¿Y sabes? ¿A qué se debe eso, güey? Del trabajo Y de Y el profesionalismo De tratar De mejorar Ese pinche tipo de juego, güey Y llega al punto Donde casi está perfecto Casi Porque no puede ser perfecto, güey Pero eso me recuerda Así como cuando ¿Te acuerdas cuando entrenaban A Mike Tyson, güey? Cuando estaba joven Si miras ese video Donde el viejito Le estaba enseñando Una combinación Pa, 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 pa Y le hace Ah, no, güey Como no sé si Good enough O quite enough Pero el pedo es de que Se mira bien, perro Pa, 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 pum Pinche putasón, ¿no? Pero ese güey Miraba algo, güey Que le faltaba al Mike Para que fuera casi perfecto, güey Y lo trabajaban Y lo trabajaban, ¿verdad? So El pedo es de que Cuando llegaba a ponerle Esos pinches combinaciones, güey A los boxeadores, güey Estos pinches boxeadores Nunca han entrenado Tan como este cabrón ¿Sí me entiendes? Día tras día Entrenaba esas combinaciones Esos movimientos Y a la hora de ponerlos En acción, güey No, pues no mames, güey Se sacaban de onda, güey A pesar de que seas bueno, güey Porque le tiraban golpes, güey Pero nomás no le pegaban O le pegaban Pero este güey Nomás lo remataba, güey Porque ya estaba Tenía una mentalidad ya Bien fija, güey A lo que iba, güey Y ese es el pedo De que México No hace eso, güey No se enfoca, güey En tratar de hacer Un pinche tipo de juego, güey Es un pinche desmadre, güey Cada puto día Quieren jugar diferente, güey Este baboso ¿Qué piensa? Que nomás Oh, mira, mira Mira a estos güeyes Estos pueden jugar bien Tíralos Nah, te pendejo, güey Yo vi un pedazo De Croacia Y El Islandia es mezquencil Anyways The point is De que ya, güey Dices What the fuck ¿Qué es el plan? Like, estos chicos están jugando Y luego, like Estaba viendo el show De deportes después Y No sé si era el ruso Alguien estaba diciendo, like Yo ni sé cuál era La pinche información Like, había cuatro defensas Tres, cinco Cuántos eran, you know Like, no I don't know Dices, no sé quién chingado Estás jugando o qué Ah Pinche ridículo, güey Hey, güey Sobre que viste de Mike Tyson Me acuerde, like Estaba Hay un No sé si se llama El raperillo, pero Que se llama Lil Xan Que tiene un tatuaje Oh, yeah De chingorrie Parece que salió de Nickelodeon, güey Y ese, güey Y que Hace unas semanas Dijo que Que la música De Tupac Estaba bien aburrida Y que Le daba como Dos estrellas de diez Or some shit Y dije Motherfucker Ese es como Porque pensé en Mike Tyson, right Y dije Como si un güey que es cabrón Pa' pelear en la calle Dice Oh, Mike Tyson He was alright You know It's like Dude, ese güey te mata Si te pones al tiro Con ese güey So, este güey que Tiene videos en YouTube Y shit Vas a criticar Probably the greatest Of all time Que He's boring O que He's not Like Si te gusta That's subjective, right Like Yeah Si te gusta o no That's your opinion Pero Decide que no Está diciendo como Que no Fue tan Tan grande Tan influyente Or whatever You know what I mean Which is probably The most influential rapper Ever Hell yeah You know Y este Mike, look Cuántos Más de 20 años 20 años Maybe more Que se murió And shit And look How people They're talking about 20 años Ya van para 28 años Güey Porque empezó Los 90s Early 90s No Yeah, right Mid 90s, no Yo tengo 32 Y me acuerdo Muchos años A ver He died Te voy a decir Cuando 96 Fue cuando Una pelada De Mike Tyson Güey Yeah After Fue 96 2006 2016 22 Years Shit It's been a long time Dude Pero el pedo es este Güey Fíjate Ahorita están sacando Shows Güey Donde están como Metiéndose bien profundo Güey No sé si has visto Ya hay varios Güey Y creo que va a salir Un documental Güey De De Quien mató al Biggie Güey Oh yeah Bien comercial Pero no sé si Sí güey So Eso es Porque dicen Que nunca agarraron A nadie De Tupac Ni de Biggie Tal vez Piensan que el gobierno Güey Fue el que se los chingó Güey Y ahí quedó Güey So Tal vez Güey Porque estaban agarrando Tanto pinche poder Güey Que estaba cabrón Güey So I don't know Man Siempre va a quedar A Siempre va a quedar Esa pinche duda Güey Pinche conspiraciones Güey Eso Por eso le llaman Conspiraciones Porque simplemente No vas a saber Güey Que pedo Bueno Por eso le dijeron A Joe Rogan Hey man Ya viste Que le pasó A este güey Hell yeah Ese güey Ya está vendido Güey El Joe Rogan Ya Ese día Cuando Si lo llegaste Lo miraste otra vez Güey El del Duncan Si miras güey Que está tratando Como Actúa así como Un niño Como Haciendo chistes Güey Güey Así como Sí güey Y el otro güey Como que quiere Tener una Una conversación Seria Y este güey Como hace sus chistes O lo que sea Y luego Como que el Duncan Se reía Como a huevo De los chistes Y luego regresaba Otra vez güey ¿Sabes lo que quiero decir? Como que quería Cambiar el subject ¿Sabes? Y luego como que Agarró la onda El Duncan ¿Verdad? Yeah Como Oh he doesn't want to Talk about this shit Tal vez después del show Le dijo Look man Let's keep that shit Away man Porque You know what I mean Porque la neta güey Ya tiene un chingo De poder güey Ya se convirtió güey En el tipo de persona Güey Que le puede cambiar La mentalidad A la gente Puede crear algo güey Y eso es fucking dangerous Sí güey Eso puede Si este güey dice Hey guys Vengan a la protesta Este pinche domingo And shit Ahí vamos a estar Fuck dude Ahí voy a estar yo La gente va a ir güey Cuantos pinches followers Tiene güey Cuantos millones de personas Que ni siquiera se ha suscrito A su canal güey Pero lo siguen Si me entiendes güey Como yo voy Y miro chingaderas De personas que Que ni siquiera Soy suscrito güey Porque no quiero estar El pin 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 Esas mamadas güey You know So Es lo que te digo Ya alcanzó Ese pinche poder güey Y Ya Yeah Because like Dude Cuantos Yo no sé los números Y eso pero I'm fucking sure De tantos Amigos comediantes Que van a su show Que como les ha ayudado Él Nomás en promover Sus shows Como a la gente Nomás porque él diga Oh these guys Check them out And shit La gente va a ir a verlos You know Look Mira güey How many downloads Per month güey El Joe Rogan güey Okay Um This motherfucker Is not 5'9 That's a fucking lie Nah He's like 5'7 He's 5'7 Yeah dude This dude is 5'9 Dude Hell fucking no Dude Con tacones a la mejor Con tacones güey So Su pinche show güey Mira tiene conectados A todos los Con los que salen Si escuchaste que el Brendan Shaw güey Dijo uno Hice unos comentarios güey Parece que lo están cagando güey Oh yeah Porque No estoy muy seguro De que era güey Pero Más de un pedacito No vi los comentarios Pero vi que el güey Que estaba con Joe Rogan Uh He brought it up Yeah No sé quién es güey Es un fighter Y este Es moreno Y estaban en Fox Un UFC show Or something Yeah Y creo que Todos los panelistas Eran Morenos O Bien diverse Y Brendan Shaw Mandó un tweet Or something Diciendo como I get it Fox No son racistas Como que nomás Están ahí Para que la gente Vea a Old Luke Tenemos a gente De copa Y ese güey Que estaba ahí Se ofendió Because he was like Estás diciendo Que no estoy Like Capacitado Or you know Que no sé Lo que estoy hablando Y nomás me trajeron Because ¿Cómo me veo? You know Y mucha gente Lo tomó así Y And I think He probably Didn't mean it Contra ellos Sino creo que Era más tirándole a Fox Pero sí se ofendió Mucha gente And shit Y ese güey que estaba Este Se lo comentó A Joe Rogan Cuando estaba En su show Y Joe Rogan Estaba like Like lo quería defender Because de su amigo Pero como Creo que también dijo Like no No look I can't defend But I think This is what he meant Blablabla You know Yeah Y el güey Sería que estaba Enojado For real No sé quién es Es un peleador El moreno Yeah Yeah Miré ese pinche Clip Creo que Por lo que Estaba escuchando El show De Joe Rogan Con el Alex Jones Y shit Creo que Tuvo 90 mil Pinche downloads Güey Oh no no Hold on a second I don't fucking know Tengo que Entrar a un lugar Donde pueda haber Güey Porque no quiero Dar los números Equivocados Pero Por lo que Estaba escuchando Y shit El Joe Rogan Podcast Tops 11 million Monthly Downloads Y shit Monthly Güey That's a lot Of fucking money Dude Que está haciendo Este güey Por eso Él saca más dinero Por eso Dejó El UFC Güey So Yeah güey Como Ya hay tantas mamadas Güey Que Apuntan Güey A que este güey Simplemente Ya no Quiere Ser tan controversial Güey Porque ya lo están Escuchando Personas que tal vez Este güey Se le Se le Ya aprieto el culo Güey Oh eso De actually En el video que mandaste Eso está hablando Alex Jones Que no Oh yeah Es el más Downleado Y que no No lo podía No lo ponían No lo ponían en iTunes Y shit Porque No quiere Tal vez no quieren Que el show más downleado Güey De iTunes O un podcast Güey O lo que sea Sea con un pinche Güey Como Alex Jones Y aparte de eso Donde estaban tomando Y estaban fumando Marihuana Güey So El show Estaba bien Estaba bien pinche loco Ese pinche show Güey Porque Pero más que nada Ahí lo que quiso hacer El show Es como tal vez Traer al pinche Al Alex Jones Y para que la gente Mire el lado Que él supuestamente Mira No Pero Pero hell no Dude I mean Ese güey Está loco Güey Tal vez Es un character En el que En el que se mete Y todo Y no se va a salir De eso Güey Porque Eso es lo que Paga sus billes Güey Porque La neta Güey Saca un chingo De feria Güey Y No He has to He has to Keep going Es como lo que Estamos hablando De Mausan Si ya llegas Al punto Que de eso Te mantienes Cualquier pendejada Tienes que sacar Nomás para seguir Sacando content El güey De Secure Team Cuántos millones De subscribers Ya tiene Y ya está sacando Más content Oh Mira lo que leí O mira estas imágenes Aunque él sepa Que No está tan Convincente Él tiene que Sacar content Oh yeah Viste Viste el último video Que puso En San José Una cámara De seguridad Te lo voy a mandar Una cámara De seguridad Grabó Ya ves que Ha estado Como bien pendiente De los sonidos Boom Es como un flash Así como de toda la tierra Que sucede así Y luego se oye Como un boom Como que están en guerra Los extraterrestres Allá afuera O algo Pero el pedo es de que Cuando sacó ese Wey Ese pinche primer video Wey Del primer boom Wey Te lo juro cabrón Un día antes Wey Yo me levanté A las 6 de la mañana Creo que lo dije En el podcast Anterior Wey Pero lo vuelvo a repetir Como he repetido Un chingo de pendejadas El pedo es de que O algo Es lo primero que se me viene A la cabeza Pero lo miré Wey Ahora Yo me suscribí Con este cabrón Wey So cada video que hay No dejo que Me llame No agarro la pinche Campanita Ni nada Yo me meto a su canal So el pedo es de que Al siguiente día Wey Ese wey Está hablando de eso Wey Que hubo un pinche flash Wey Y que se escuchó Y supuestamente A esa pinche hora Por ahí Temprano en la mañana Wey Y dije Oh shit Eso fue lo que yo miré So el pedo es de que Dice que se oyó Un pinche sonido Así como Boom Pero se escuchó En San Diego Wey De San Diego A pinche Hasta el final Del Hasta la frontera De Canadá Wey Yeah dude Que se escuchó Y que la gente Escuchó esa mamada Y hubo reporte De eso Wey Y el pedo es de que Dice Mucha gente Wey Y la pasaron En las noticias Wey De que oyeron El boom Y todo Wey Y el pedo es de que Yo no escuché El boom Ni nada Wey Nomás miré El relámpago Wey So miré Uno de los videos Wey De una cámara De una cámara Escondida Wey Una cámara Escondida De una pinche Una cámara De seguridad Wey De la casa Wey Y se mira El relámpago Wey Y dije Oh shit Eso es lo que miré What the fuck So anyways Acaba de pasar otro Wey En San José Wey Pero la cámara Grabó como A las 12 y algo De la mañana Wey Se miraba así Como una lucecita Wey Y de repente Una pinche luz Así redonda Wey Y se oye Un boom Wey Y dices What the fuck So algo Está pasando Wey Se oye El boom Al momento O pasa la luz Y luego se oye Ahí no se escucha El boom Pero la gente Está diciendo Que se oyó El boom Wey Pero ahí se mira Wey Se mira una lucecita Como que es un cohete Wey O algo Wey Y luego se mira Un relámpago Así grande No un relámpago Si como una rueda Wey Una luz de rueda Como que ¿Tú no escuchaste nada? ¿Ah? ¿Tú no escuchaste nada? No escuché ni madre Wey No me acuerdo Ni qué día fue eso Wey Pero nomás lo presentaron El video Ahora Si tú buscas Como sonidos De la tierra O lo que sea Ya ves que encuentras Que las trompetas Que le llaman El pinche nombre La caga Wey Porque dicen Las trompetas De la tierra No mames Wey Pinches mariacho ¿Qué pedo? El pedo es de que Hay un chingo de cosas Wey Que están haciendo ruido Wey Y si está medio maniaco Wey Porque la gente Hay un chingo de videos Alrededor de YouTube Wey Donde están grabando En el bosque Y estos wey Nomás Están grabando Y se oye el sonido Mamadas así Wey So I don't know dude No sé qué está pasando Ni nada No creo que nadie Vas a ver Wey Hey ¿Te acuerdas que Te había mandado una foto Wey Donde Que Creo que te la mandé Y dije Te dije Oh nos están envenenando Porque tomé una foto Y se miraban como Cuatro líneas wey De los aviones que pasan Con su pinche gas O no sé qué foto es Oh ya 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 ¿Te acuerdas wey? So Ayer wey El cielo estaba bien limpio Wey En la mañana Wey Y Y luego ya después Se miraba así Todo bien cloud No cloudy Pero como bien blanco Wey Y todo el pedo ¿No? Y Y voy con mi morrito Wey Vamos a ir a la tienda Wey Y veo dos pinches aviones Wey Bien bajos Wey Y no Y estaban bien pegados Wey Y nomás que uno Iba detrás del otro Wey Y la cosa es de que Iban tirando así como Se miraba como el humo Wey Y hasta le dije a mi morrito Le dije Ey Ponle atención a eso Mira como está dejando línea Y al rato Cuando regresemos Todo eso Se va a expander Y se va a hacer Se va a mirar Todo blanco Esta área Como que se convierten No se convierten Pero se mezclan con I don't know No quiero decir Que estoy No me quiero sonar Bien loco Wey Pero yo creo que Ese pinche gas O lo que sea Wey Es lo que está creando Todo lo blanco Wey Si me entiendes Como se miran Como nubes Wey Si has visto A veces que se mira Así como Que parece así como La esponja así Del cutting candy Wey Que nomás se miran Así pedazos Wey So ponle atención A eso Wey Cuando miran Un pinche avión De esos De los que dejan Así la rayota Ponganle atención A esos No todos Wey Pero varios De esos Se queda la línea Ahí Y luego se expande Wey Y se hace todo Blanco alrededor Wey Es como que se infla Se infla Wey Y es lo que le dije A mi morrito Y le dije Mira Le dije Pone atención a eso Yo no sé que sea Pero se mira bien extraño Y le dije Mira en la mera punta Donde empezó Ahorita Cuando regresemos Desde ahí hasta acá Se va a mirar Todo expandido Y blanco Y ya cuando salimos Porque se fue a cortar el pelo Wey Salimos No mames Wey Toda esa área Donde pasó el avión Wey Tú puedes ver Estaba todo expandido Estaba todo lleno De así como de nubes Wey Y dije That's fucking weird Wey So Y ya estaba haciendo Un calorón Wey O sea que Yo digo ¿Acaso estamos controlando El pinche weather Enche? Que ya es tiempo de calor So déjales aviento Estos pinches cabrones El calor Como a lo lejos Como que se cruzaron Wey Se miraba así La nube Y luego Después Mire otro Puta avión Pasando por allá Wey Otro por acá No wey La neta Wey Se mira Muy extraño Wey La neta Wey Cuando crezca Las cosas que no Como él Como él Todavía está chiquillo ¿Verdad? So Él No se va a imaginar Que un doctor Le va a dar algo Que lo vaya a dañar ¿Verdad? Que es mucha gente Así piensa Like oh Es doctor Él sabe lo que Lo que yo necesito You know Y no saben De que Oye Motherfucker Porque a él También le pagan Pa que te Like Yo había escuchado Años atrás No sé Que tanto Está accurate Pero como Cuando les dan Formula A las mamás So Dicen que Lo mejor Para un bebé Es la leche De su mamá ¿Verdad? Yeah Pero que Muchos hospitales Como que insistían Que le diera Formula Porque el pedo Es que esa compañía De Formula Le da un chingo De feria Al hospital You know So ellos necesitan Que se venda Su producto Para seguir Dándole dinero A esta compañía De hospitales Or whatever You know So it's like No es mejor Para tu bebé Pero es mejor Para su pinche Bolsillo de ellos Fuck Eso sí wey Todo está conectado Wey Y ahorita Ahorita Acabo de ver Un reportaje Wey De que Hicieron unos exámenes Wey Investigaron Sobre la manera Que se hace En el café Wey En las cafeteras Wey Creo que Hay una sustancia No sé cómo funciona La neta Me tengo que informar Bien wey Pero hay algo Que cuando se hace Con the brew it Ya ves que dicen ¿Cómo se dice? Con el vapor Y todo el pedo ¿No? Hay algo wey Que Hicieron exámenes Con ratones Wey Que algo que viene En el café Wey Le causó cáncer A los ratones Wey So Están tratando De implementar Wey Que todas las pinches Cafeteras Wey O sea Starbucks Y lugares así Wey No saben Hasta qué punto En shit Va a causar Problemas Con la industria Del café Wey Pero Es algo Que quieren implementar Wey Y van a tener Que empezar A debatirlo Wey Tal vez en las cortes O lo que sea Wey Pero Son las cosas Que uno no sabe Wey Y tienen que pasar Un chingo de tiempo Wey Para que los efectos Vayan pegando Wey Y la gente Se empieza a morir Y es donde empieza Ya a grabarse Todo Wey O de que Tantas muertes Ha pasado por esto Y aquello O sea que esto Fue la causa You know So llegan a ese punto Wey So It's a fucking trip Wey También Otro pinche trip Wey Rápido Antes de irnos En shit Porque le tengo Que caer Wey Me sacó de onda Wey Los apps Wey Cuando downloadas Un app Wey Resulta que Nosotros no Nos to Nadie Wey La neta Se toma casi El tiempo De leer Todo lo que Tú estás Suscribiéndote ¿No? Sí wey Tu privacy Todo Wey No Aparte de eso Wey Simplemente Cuando haces El app You agree Right Pero What are you Agreeing to So mucha gente Muchos cabrones Investigaron de eso Wey Hicieron varios Wey Incluyendo Starbucks Wey So La mayoría Wey Tienen acceso Wey Para que todos Los que están Escuchando Los que Download apps Tienen acceso A toda la Información Que tú tienes En tu teléfono Incluyendo las Páginas En las que Vas Y a todos Tus seguidores Instagram A todos Tus pinches Contactos Y todo el Pedo Starbucks Tiene acceso A eso Wey Porque tú Downloadaste El app Wey Y eso Y you agree Wey Tú le pusiste I agree So Starbucks Está agarrando La información Como de ti Wey Si yo download Starbucks Ellos van a saber De ti Van a tener Tu teléfono Wey Y al tener Tu teléfono Ellos van a saber Que es lo que Tú andas mirando Y todo Y es una pinche Una cadena Wey Una pinche Pirámide Wey Y es donde Se empiezan A conectar Todo el pedo Wey Por eso Muchas personas Wey Se sacan De onda No Que De un de repente Oh shit Yo andaba mirando esto Y ya me pareció Que si quiero comprarlo Es porque Si me entiendes O algo que apareció Es porque tal vez Tú estabas buscando eso Wey Si me entiendes O sea Nunca sabes Es un desmadre La neta La privacidad Se está yendo Gacho No Y que Cuantos pinche Random numbers También me llaman You know Like Selling me shit Dude yo tengo teléfono Aquí en la casa Wey Y nadie lo tiene Wey Más que yo Wey Para hablarle a los kids Wey Es el casero Wey Es de los viejos And shit Y nadie wey Y ese puto teléfono Suena y suena y suena wey Y dije No mames cabrón That's a fucking trip man But anyways cabrones Um Suscríbanse a Radio Mamón Um Estamos en iTunes Obviamente Y Instagram Perro Huegotón En Instagram En Twitter Juanic También El Juanic Estamos en Facebook En YouTube En shit Suscríbanse a YouTube cabrones So Y ahí pasen la voz cabrones Que Radio Mamón Sigue Nomás que Un tropezón Pero fuck it Andamos subiendo todos modos No hay pedo Vale cabrones Se bañan Perro Huegotón Later Tres 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 Gracias por ver el video.